¿Sabías que Bruno Mars en realidad se llama Peter Jennernández? ¿No? Pues en este video te voy a revelar el nombre real de otros famosos. Maluma en realidad se llama Juan Luis Londoño Arias. Demi Lovato está registrada como Demetria de Bon Lovato. Miley Cyrus es un hombre artístico, pero nació como Destiny Hope Cyrus. Rihanna tiene un primer nombre secreto, pues se llama Robin Rihanna Fenty. Eminem en realidad nació como Marshall Bruce Matters. Ed Sheeran tiene dos nombres, Edward Christopher Sheeran. Lady Gaga obvio no se llama así, sino Stephanie Joan Angelina Germanota. J Balvin es José Álvaro Osorio Balvin. Katy Perry te engañó, pues se llama Katherine Elizabeth Hudson. Y por último Nicki Minaj se llama Onika Tanya Maraj. Ahora dime cómo te llamas tú.